¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto qué tipo de bebida será. Quizás sea el café de papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Estas son cáscaras de naranja. Mamá siempre pone las naranjas en esta cosa. Y las exprime y las exprime. Y luego obtiene jugo. Y esto es del mismo color que la bebida del vaso. Anaranjado. ¡Es jugo de naranja! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Adoro el jugo de naranja! ¡Di adiós, Gary el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!